Música 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 participen en la sociedad y para que nuestro país tenga una identidad en el mundo las mujeres y los hombres crecen como el trabajo que sale de sus manos y ustedes lo expresan con la imaginación creadora, sus talentos y con la fuerza más hermosa que a cada cual le es posible lograr